cómo están amigos de brodes sean bienvenidos al primer episodio de bricks un contenido que me moría de ganas de hacer yo soy asher y tengo a nuestro primer invitado súper de lujo un compañero de un chingo de viajes un compañero pues de traumas yo creo que de traumas se juanem y yo somos nos escribimos ahí y nos hablamos de lego como terapia no sé si no pues este gracias a ser por la invitación este sí yo también bueno independientemente de todo lo que lo que hago a lo que me dedico y todo pues siempre buscamos estos estos escapes y siempre hemos estado un poco traumaditos ahí con los juguetes me acuerdo cuando estábamos muy loquitos ahí por skylanders y un montón de cosas y ahorita pues creo que actualmente el ego es esa esa cosa que exprime nuestras carteras así a más no poder oye qué será que nos encerraron cuán emo y o que no tenemos este estos viajes para salir a gastar o qué tú qué crees sí yo creo que sí son yo creo que también han de ser traumas que vienen desde mucho antes este yo por ejemplo veo veo mi esa fijación que tengo con disney y estoy con los disney parks y eso es yo creo que porque tenía muchas ganas de de chavillo ir y luego se me hizo hasta muy tarde yo creo que también esto de los lego o sea si jugué con lego cuando era niño pero ya ahora como que de adulto ya descubrí muchas cosas que no que no había visto y que no conocía y bueno y ahí es cuando te empieza el trauma no ya te vi en el fondo ahí tus de millonario esas de ya mira están perrísimas esas 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 las vi de esas veces que estás así navegando en lego puntocom y las veces es cruel así ves el precio y nomás te vas derecho no así como ya sé porque la neta es que vamos vamos a platicar este a lo largo de brics creo que se van a enterar de que todo coleccionista o todo entusiasta de lego tiene que tener compromisos o sea a qué me refiero con compromisos no hay manera de entrarle a todo juan no 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 de hecho de entrada yo creo que con lego obviamente es un es un hobby caro si hay que decirlo este o sea los sets son caros de hecho pues más o menos el cálculo es como de a dos pesos por pieza entonces ya se imaginarán si un set trae mil piezas usted va a estar mínimo unos dos mil pesos si un set trae cuatro mil piezas mínimo te va a costar unos ocho mil pesos entonces si es un es algo caro y además también el espacio que te utiliza que te ocupa es demasiado o sea yo ahorita me traje ahora este rinconcito aquí de mi hogar y donde tengo aquí este mis cositas pero realmente tengo tengo varios sets que he comprado porque también los sets se acaban y luego ya no puedes comprarlos es que los he comprado como para armarlos algún día pero ahorita no tengo el espacio entonces no sé ya voy a empezar a poner este repisas o a lo mejor voy a comprar otro mueble solo para poner lego entonces hay que pensarle en el espacio en el precio pero también lo del precio yo la verdad y hablando ya como que un poquito de estos primeros sets que me hicieron así ya como que volcarme por completo a esto fue este castillito que tengo aquí o sea no fue el primer set que armé este sino que empecé yo con ya así de adulto empecé con cositas como wally que está aquí atrasito y que no está tan que no está tan tan ni tan caro ni tan difícil o sea yo creo que son como unas hace como de mil pies más o menos y luego también le seguí por ejemplo con el yellow submarine de este de los vídeos que también me encantó entonces empecé con estos sets como chiquitos y accesibles al bolsillo y ya cuando vi el castillo de hecho todavía no había lego store aquí en méxico y todavía comprarlos por internet no era así como que tan fácil tenías que era una juguetería no ajá este y por ejemplo de ser exclusivo del lego store entonces ese me lo traje de eeuu en un viaje y precisamente de la tienda de anaheim ese fue no sé creo que esa es la mayor influencia de juan creo que de ambos creo que creo que esa lego store que está ahí en downtown disney de anaheim de del resort en california creo que creo que esa tienda es la que le dio validez porque si bien nosotros durante toda nuestra vida hemos visto lego creo que creo que era imposible para para un inclusive para un niño mexicano entrar a una juguetería y no ver lego o sea siempre habían aquel siempre había pasillo siempre había como esta sección a la que dedicaban espacio para lego fíjate que una de las cosas que pasaba conmigo sobre todo ya en una edad adulta es que es muy intimidante lego no sobre deja todo el precio y creo que lo más intimidante del ego es que la mayoría de personas de nuestra edad de nuestros contemporáneos se han de preguntar o sea han de decir way me encantaría ese set que tiene juan en de ninjago city gardens pero al mismo tiempo creo que todos se preguntan y donde chingados lo voy a poner exacto y creo que esa esa situación es algo que evita que mucha gente como que le entre y lo que yo les recomendaría a la gente es cuando tú armas un lego y si lo lo chido es ponerlo en en display en tu casa en tu tal vez en tu oficinita cabe en tu escritorio tal vez en tu buró de tu cama yo tenía el mickey mouse el steamboat willy y lo que sucede con con los lego es que uno tiene que entender que probablemente los sets no van a estar siempre en display o sea así puede tener uno de vitrinas y siempre van a estar en pero las cajas mismas yo lo que hago es que con una bolsa de ziploc vuelves a meter lo más este construido que puedas la pieza a los desensamblas si o sea tú tal vez lo desensamblas en dos partes y lo metes en ese ziploc y lo vuelves a meter a su caja porque creo que en el tema de lego yo lo que me di cuenta sobre todo que yo tengo un chiquero de juegos y de figuras y la chingada me di cuenta de que era un momento de entrarle este pedo creo que la pandemia trigger yo muchísimo como todo o sea si de por sí ya tenía algunos lego ahora se convirtió como en este ítem perfecto durante la pandemia no te llegan una caja está desarmado o sea es como es como si la idea hubiera estado pensada desde mucho antes y más bien tiene que ver con la distribución y como como los ponían como es fácil vender estas cajas que traen todo desarmado y que el usuario al final la experiencia por más que sea bonito tenerlo en display es el armado o sea el armar legos es la experiencia que para muchos no para todos ha de ser como lo principal al al adquirir estos productos no sí sí porque o sea muchos por ejemplo armar rompecabezas es muy diferente armar rompecabezas porque un rompecabezas y nos está todo revuelto y es y si es o sea literal estar como que observando muy bien una pieza para ver dónde dónde caja pero lego por ejemplo viene con un instructivo que es muy accesible o sea revienen las piezas separadas por bolsas para que no te cueste trabajo encontrar obviamente tú dirías cómo encuentro una pieza entre cinco mil no vienen separadas a por ejemplo ninjago gardens traía como creo que eran 25 bolsas y no más este pues sí como que cambiando y lo que decías eso de que de que también están pensados como para lo mejor desensamblar los fácil por ejemplo ninjago gardens y a lo mejor ahorita profundizamos más en el tema pero nada más como para poner un ejemplo todo lo que ven son como cuartitos que son realmente cubitos chiquitos que y que de hecho ni siquiera samblan así como que fuerte también el castillo son dos partes realmente que la de arriba está sobrepuesta y ni siquiera amarra bien o sea están hechos precisamente como son sets de dimensiones muy grandes y sets este pues que a lo mejor son difíciles de transportar o de mover de un lado a otro vienen con esa están hechos para que tú fácilmente los los desensambles porque son sets de 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 gran tamaño de grandes dimensiones están pesados también y para moverlos pues sería una bronca así como que estuviera digamos un solo un solo bloque no este una sola escultura o sea vienen hechos como para que tú tome los pedacitos por ejemplo ninjago gardens del castillo y los y los saques y esa anécdota del castillo de cuando me aventé yo la verdad me daba mucho miedo sobre todo por el precio o sea yo dije cómo voy a gastar tanto dinero o sea lo que cuesta una consola de videojuegos por ejemplo en un lego o sea yo yo dije cómo lo voy a hacer esa vez también fue un poco de presión de presión social de que entré con amigos a la tienda y de ana y me acuerdo que el pinche de patechaba carrilla de tu creo que defa hasta hasta hizo por ahí este una transmisión de cómo yo iba cargando ahí mi cajota también gárgame y pila no sí 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 este gárgame el que también es muy fan del ego si el amargado pinche gárgame y le gusta hay donde hay donde lo ves este con su amargura este creo que fue de los adultos que que más me influyeron al ego porque yo también vi que él él pedía sets y y yo también dije es como dices o sea para como adulto es 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 intimidante no pero ya cuando ves que hay otros adultos igual de loquitos que tú que también empiezan a invertir puyas cifras arriba de los miles en algunos sets pues es ya cuando te animas y y de alguna manera yo empecé a hacerlo como tradición decir bueno este 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 por ejemplo ser del castillo para mí fue una navidad así inolvidable fue así lo compré a principios de diciembre y fue de abrirlo el 25 de diciembre y de verdad no hacer nada fue 25 y 26 de diciembre que nada más hacer pausa para comer porque son sets que si te tardas más o menos unas unas 24 horas armando también eso decirle a la gente o sea por ejemplo ese tipo de set no necesariamente deben de ser tu primer set no o sea no 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 porque mucha gente lo ha de ver como este task súper intimidante el tema de estar dos días sin parar armando este un lego de repente o sea mucha gente cree porque ve las cajotas y va a decir esta madre está grandísima pero casi siempre el ego cuando los armas es algo más chiquito de lo que te imaginas no casi siempre es algo más pequeño entonces también no se dejen intimidar por las cajas como tal porque si para que un set para que un lego sea grandísimo así de que chingale dónde dónde cabe ese te tienes que haber gastado una la nota pues no es no es tan fácil llenarte de lego bueno eso por ejemplo para para mí esos sets gigantes si son como para navidad o sea de hecho una navidad fue cuando compré el castillo otra navidad fue cuando compré en la estación con el tren que también es un set grande y más o menos del mismo precio de son un poquito menos piezas que el castillo pero ese también fue de una navidad este también por ahora de ese fue navidad pasada navidad de este año bueno de 2020 fueron los mickey mickey mini que también es un set grande pero por lo general pues grande pero no es tan grande pero es caro no es como es como de specialty es como ya ya para clientes que realmente saben lo que están comprando y luego luego se ve cuando lego dice este este es un producto que es para el güey que está entrando una juguetería que simplemente ve que chingados va a agarrar y hay otros que tienen todo el colmillo del mundo y dicen esta madre es algo que sólo los coleccionistas los juanems y los haces del mundo van a valorar y comprarse sí 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 este pero sí o sea yo si le van a entrar yo creo que pueden entrarle con algo chiquito yo creo que ahorita a mí por ejemplo en lo personal este yo soy con lo que me capturó a mí de del ego como adulto fue el ego hay días que el ego hay días es un sistema que funciona de que algún alguna persona tiene así una idea de hacer un castillo de algo de alguna licencia y no lo suben lo suben la gente vota por este si consiguen el número de votos que este pues que se necesitan para pasar a la siguiente etapa ya lego revisa yo creo que si es de alguna licencia pues ven si pueden negociar la licencia porque no pueden nada más sacarlo así yo creo que ahorita ya es una está está lego a una altura donde por ejemplo cosas como plaza sésamo que acaban más o menos de pasar o por ejemplo del ego hay días uno de los conceptos bueno más bien uno de los sets más recientes que es un gran ejemplo pues es el medieval blacksmith el el medieval blacksmith por ejemplo cuando este usuario sube a lego hay días el proyecto como tal obviamente cuando va a salir a público esta idea se tiene que replantear y se tiene que rediseñar o sea tiene que ser abordada por un diseñador de lego y por más que el brother que la subió el fan que la subió ya la tenía como la idea muy bien hecha y necesita todo el tema de ver qué piezas va a incluir qué piezas están en producción este que qué piezas están tratando de empujar también todos los sets tienen un presupuesto en el tema del bote entonces no no necesariamente las cosas que te vengan a la cabeza van a ser exactamente replicadas en el producto final sobre todo por los temas que tú decías ahorita de las licencias o sea si están trabajando con winnie pooh si están trabajando con con plaza sésamo pues hay hay contratos que tienen que pasar no hay gente que tiene que dar permiso hay hay fees que se tienen que pagar para que para que este tipo de cosas pasen hay días está padrísimo porque precisamente le permite a los fans hacer cosas tan increíbles como el este barracuda bay el barracuda bay si el barco está fuera barracuda bay está increíble porque es como un es como un barco pirata que se desarma y como que está tanto en ring en ruinas como construido también lo puedes poner como esta serie de lego creator que tiene como varias maneras de armado es algo es algo similar a sí pero la cantidad de detalle que tiene de hecho barracuda bay y este ya lo yo dije pues ni modo tarjetazo porque también luego se siente uno en peligro cuando ya entras a la tienda de lego y dice pocas unidades o este o difíciles de encontrar porque luego si hay veces que que dejas pasar un set se agota se agotó y ya no hay y los revendedores como todo en coleccionismo es luego este complicado pero yo por ejemplo ahorita con barracuda bay ya vi estaba ahí como en mi lista de de este de espera y yo dije ya cuando apareció ahí la advertencia de difíciles de encontrar yo dije ya ahí aunque lo guarde y que sea el de la próxima navidad pero ya lo aseguro porque donde se acabe ese me va a doler me había dolido por ejemplo mucho cuando se agotó el el saturn 5 de de la nasa que perro está pero está esa madre y ese me dolió cuando se agotó porque yo dije ya nunca lo voy a conseguir y apenas en marzo de este año resurgieron y ya aproveché para para conseguirlo porque castillo ha sido igual ha sido oleadas castillo hay veces que se agota regresa pero no hay garantía de que regresen o sea hay veces que se agotan y ya cuando entras a la tienda dice ahí este producto retirado y ya te toca pues tocar puerta con con revendedores y es que realmente te interesa mucho te interesa mucho un set y también eso de hay días yo creo que mucho de lo que le meten al al ajuste ya para para el producto final el ego también es muy cuidadoso con como con el tema de la seguridad o sea de que finalmente ellos ponen a lo mejor como para qué edad es el set pero por lo general es algo muy familiar entonces en temas de seguridad temas también de lo que les decía de que son muy claras las instrucciones y es muy fácil el armado a lo mejor había algo que era muy complejo de armar en cómo lo subió el fan que consiguió las firmas para que se para que se hiciera realidad bueno pues ellos ajustan para que ese proceso de armado sea más amigable sea sea más sencillo o sea que al que el consumidor no tenga ya ningún ningún problema y de ideas y hay cosas que que he dejado pasar y que me ha dolido así muchísimo porque no se puede la casa del árbol híjole la casa del árbol sí yo digo que le puedes cambiar las pinches hojas que si es otoño que si es primavera de primavera otoño si esa casa del árbol y además tiene una cantidad de detalles por ejemplo ese es la casa del árbol tiene el barquito el de la botella que si lo tengo el barco en una botella que también es de ideas tiene una réplica de ese set adentro entonces ahorita por lo que hablemos de ninjago muchos de los sets que nos lo hacen que ahorita tienes ahí en tu escritorio están en en ninjago gardens la réplica miniatura entonces me encanta cuando hace sol lego que ponen micro sets de lego dentro de otros por ejemplo la estación del tren de disney trae una réplica del castillo con su cajita del set del castillo en una mames ese tipo de cosas a mí me encanta sobre todo por ejemplo cuando te venden también las brand store de que te están vendiendo la lego brand store ahí para que la tengas y te están vendiendo un set que básicamente incluye algo similar a una de las tiendas de las lego store no con todo y los productos como los exhiben que si por kilo los compras y la chingada en ahorita que estabas hablando tanto de de lego ninjago city gardens pues dentro de los niveles que tiene este set en específico pues hay hasta un museo hay un hay un depa que es como de una fan ahí de locura está el patio está toda la parte de abajo ahora para toda la gente que probablemente a partir de nuestra plática se entusiasme y le va a entrar a su primer set una de las cosas que yo más les recomiendo es que tal vez nadie se los dice y tal vez parecería que para nosotros es como muy claro y muy específico y muy lógico pero la gente muchas veces no está preparada para armar lego yo yo lo que recomiendo es tengan platos platos grandes eso se me hace lo más fácil que puede tener la gente en su casa ya después se pueden hacer más pro me imagino que cuando ya tiene unas mañas más perras pero lo que sí es bien importante es que además del manual que ustedes pueden hacerlo en el papel que trae o tal vez desde la app de instrucciones 3d que está tanto en ipad como en iphone en en cualquier celular lo que yo recomiendo es que siempre las bolsas están marcadas por algo o sea esas bolsas el progreso yo sé que hay expertos que ya les vale las bolsas y abren todas las piezas y todo pero lo que yo recomiendo a la gente que apenas está entrando a armar lego es que tengan estos tres platos grandes o sea un plato grande que tengan en su casa que tenga como cierta estructura que permita que no sé no ser salgan las las piezas y cada bolsa por ejemplo la bolsa uno puede traer un chingo de piezas y aparte puede traer dos bolsitas esas dos bolsitas internas están hechas para separar piezas por tipo lo cual significa que lo mejor es pones todas las piezas de la bolsa uno en un plato y luego esas bolsitas pequeñas que vienen adentro de la bolsita las pones en platos diferentes y las repartes muy bien de tal manera que las puedas ver con ojo exactamente porque fíjate que mucho de lo que me he dado cuenta de la gente principiante que empieza a armar lego es que creen que no es tan importante el acomodo o en la dirección a la que va la pieza y muchas veces la mayoría de los errores que pasan de que a media construcción estas de a es que esta pieza estaba mal tienen que ver con que no te fijaste hacia qué lado estaba apuntando cierta pieza o tal vez tú la viste y tu cerebro la espejo o hay hay muchos errores que te puedes ahorrar si estás verificando siempre que la pieza esté en la dirección y la manera más fácil de hacerlo es pones el manual y en la perspectiva que te esté mostrando la cómo va el armado en esa misma perspectiva tú pones tu pieza real en la que estás armando porque así si la perspectiva del manual siempre de verdad siempre si está inclinadita en la base así póngale exactamente como está en el manual porque si se suelen cometer errores yo lo que hago es si tengo una mesa armable este de esas como de picnic gigante lo que hago es pongo por ejemplo ahorita con yago garden si me tardé un buen ratote yo creo que unos que sería como unos 20 días porque realmente no fue como con el castillo que si me senté dos días a hacerlo porque era en vacaciones y todo eso sino que si era después de trabajar y así a ver le voy a dar una hora unas dos horas una bolsa dos bolsas me trae como 20 días y lo que hice fue dejar armada esa esa mesa que es así una mesa súper extensa y en esta mesa separar también este por ejemplo eso era algo cuando empecé incluso en yago garden si empecé un poquito desordenado porque ni ya hogares me lo aventé yo por lo general siempre los demás es los armé con mi esposa y ella si tenía esta costumbre de en cuanto abriamos muy ordenada no separar o sea ella lo que hacía inmediatamente era separar por colores por formas por tamaños este y más o menos ordenar las cositas así en en las mesas en la mesa si te digo es una una mesa extensa pero yo sí soy más desordenado yo soy de aviento las piezas y empiezo así como nada más como que abrir y ya escoger eso sí la verdad por ejemplo con ya hogares me di cuenta que las primeras dos me costaron mucho trabajo y que me está faltando a pues era que ella siempre hacía eso mientras yo estaba ahí como que también se arman en equipo también es padrísimo porque les digo yo la mayoría de los sets los he armado con ella y es muy padre porque a ver necesito dos este dos quesitos de tal color necesito dos este de dos por dos vamos empiezas a ese argot se empieza a armar no dos por dos cuatro por dos seis por dos o luego nosotros hasta les ponemos apodos rampita pirámide bla o sea ya y nosotros ya sabemos cuál cuál es cada cosa y nada más es así de estarnos comunicando de que sabes que échame dos piramiditas de estas o o echa o a veces de que échame ley que es pero ya estamos 10 años bromeando mucho con eso en diez pinches años ya bien clavado no pásame la pieza 60 32 27 ya así por el que está padrísimo eso en la película del en la película de lego este está padrísimo ese ese easter egg ahí de que cuando arman algo desarman algo se ve como las piezas van ensamblándose y todas tienen su su numerito su clavecita está está muy muy padre eso en la película para mí también es un gran placer a construir armando el tema de que quede firme no o sea es como estar siempre apretando como las piezas para que no queden sueltas o estar como pues ahora sí que viendo que nada esté como salidito o nada esté como suelto en nada más como para también que la gente se dé se dé una idea o más o menos sepa cuánto se va a tomar o sea cuando ustedes ven un set aquí voy a sacar uno por ejemplo cuando ustedes ven un set aquí estoy sacando este 717 45 de lloyd jungle chopper bike que al rato vamos a hablar un poquito más a detalle de él dice aquí 183 piezas y esas 183 piezas cuando por ejemplo un juanemo un asher ven ese número pues para nosotros es un pinche ratito no juanemos 183 piedras es una ida al baño es un si es como que será media hora más o menos o menos unos 20 minutos menos entonces es ese tipo de cosas por ejemplo alguien yo si estoy decidido y sin distracciones puedo armar hasta 400 piezas que seguramente juanema andar muy muy por ahí no eso es 400 piezas piezas por hora entonces así pueden ustedes como medirle cuánto se van a tomar ahora mucha gente lo ve como un tema súper tal vez que podría podría como aburrirles o provocarles jueva el tema pero la la neta es que una vez que empiezan ustedes el proceso de armado a mí de las cosas que más adictivas y satisfactores son de armar un lego es es la manera en que mi cerebro empieza a funcionar porque en una época donde estamos pegados a tantas pantallas y a tantos timelines llenos de información 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 de repente el que tu cerebro se ponga en un modo en el cual empiezas a armar por piezas y todo casi casi todo el procesamiento de tu cerebro se trata de cómo estás tratando de replicar algo que estás viendo en el manual a haberlo ya armado se empieza a convertir como si estuvieras sobando como masajeando tu cerebro en sí en temas de de que te empieza a tranquilizar te empiezas como a relajar hay un proceso como muy sanador de de estar como armando el ego no es muy terapéutico de hecho yo creo que creo que parte de lo que causa adicción es precisamente eso o sea yo yo me di cuenta y te digo y hace un rato les decía de cuando a mí me costó tanto trabajo dar este paso con el castillo y que ahorita no me arrepiento nunca de haberlo comprado pero cuando pasó eso del castillo la verdad es de que parte de lo que me hizo regresar a sets grandes y seguir consumiendo el ego es precisamente ese proceso del armado o sea les digo y si también lo comparten con alguien este es es un es un es un rato de convivencia de calidad o sea pues te pones tu musiquita a mí me gusta poner este la música que me gusta ahora que estaba poniendo este ninjago me ponía hasta el soundtrack de la serie y está bien chido se te pone musiquita o un playlist que te gusta mucho incluso si escuchas podcast te pones ahí un podcast me hace padrísimo también es como porque estás aprendiendo por un lado así de a qué interesante lo que están hablando y al mismo tiempo estás como armando muy relax no es como si es una súper actividad el otro ya pensaba que era solo de fin de semana pero después el lunes como todavía me quedaba me quedaba este busqué armar en este set grande del catamarán de ninjago de island y fíjate que me encantó el tema de lo que tú haces güey que dejas esta mesa y la dejas puesta ahí y no es como un recordatorio que te de hueva más bien es como un premio al final de tu trabajo no es como si ahorita que acaba de trabajar voy a volver a ese pedo de hecho a mí sí me dejó te acuerdas cuando hablábamos este hace mucho tiempo de que íbamos a disney y que este después de disney te quedaba como que un vacío como que una depre ahí medio rara este eso me ha pasado últimamente cuando armó sets muy grandes me dejan esa esa como depre o sea cuando terminé ahorita ninjago gardens y fue así como ya ya había agarrado esa rutina de 20 días de que todos los días este me sentaba un ratito terminando de trabajar a este armar y me dejó así de que y ahora qué voy a hacer lo que estoy haciendo ahora y digo también hay este como parte de todos estos tips también algo que bueno a muchos luego les molesta de coleccionar lego es de que ciertamente y bueno coleccionar cualquier cosa la limpieza también es un tema y como que complicado este y sobre todo lego como tiene muchos o sea pues son las los los brics están ranurados a tienen como que todas estas como este digamos podemos decirlo si todo está esta esta forma que tienen los los brics y eso es difícil luego por ejemplo nada más pasarle un trapo y ya no entonces lo que lo que estoy haciendo también como para para seguir armando aunque ya no tengas estos nuevos es darles mantenimiento a mis sets este que ya tengo como limpias digo porque acá en mi amigo experto jose escamilla siempre me recomendó que los legos se lavan güey sí y la manera que se lavan es pues en un con agua y con jabón no o sea ahí sí sí es un agua que tengas jabonadura y de hecho ayuda muchísimo si el agua está caliente sí no muy caliente porque también se pueden desprender las etiquetas si es que trae ajá entonces lo que haces es que pieza por pieza o tal vez por bodocotes vas como sumergiendo y la deja secar güey sí de hecho yo lo que hago ya tal vez un cepillo de dientes o por ejemplo en todos estos sets grandes obviamente el polvo y la mugre y yo por ejemplo estoy cerca más o menos de la cocina entonces pues si el cochambre va volando a todo entonces a mí me pasó con el barco del steamboat wheelie que bueno además es blanco es de verdad la cantidad de mugre que se le pega está así horrible ya lo tenía un buen rato este sin limpiar y bueno ahí hay dos cosas no es necesario que limpien absolutamente todo por lo general pues es el tema de la gravedad no sabe cómo se va acumulando el polvo entonces no pierdan de vista esta cosita maravillosa que es el separador de de bloques para quitar sobre todo lo que es toda la superficie yo lo que hice fue quitar todos los los bricks de todas las tablitas digamos desarmaste cabrón y es que luego por encimita y lo que se puede pero creo que eso eso también cuando no tienes cuando ya tiene un buen rato que no tienes sets nuevos pues también de alguna manera te permite tener parte de ese proceso sabes le quitas toda la superficie y luego vuelves a ver cómo estaba yo hay veces que si saco el manual cuando hago eso también lo hago por ejemplo con el castillo a veces no sé un fin de semana toca las torres azules otro toca la torre dorada o sea de verdad que voy así como que por partes y por sets cada casi cada fin de semana agarro uno le quito unas piezas lavo y vuelvo a ensamblar de ahí hay quienes me dicen no es que flojera estar haciendo eso pero pues de alguna manera también le devuelve esa esa como naturaleza jugable y construible no a tu a tu modelo y está chido y también este vi en internet que muchos limpiaban con ese tipo de cosas este lo encontré en amazon y es un slime que muchos usan como por ejemplo para los teclados de las computadoras donde es difícil que entre un trapo o algo así entonces agarras una bolita de esa cosa se limpia acaba de llegar no sé pues es yo creo que te digo nada más tienes que agarrar una bolita y meterlo me salió ya ves que nos están espiando siempre ahí las cookies de publicitaria me salió en mi timeline de facebook uno que era es pues específico para lego y bueno ahí decía que era para lego es y luego ya me puse a buscar en amazon y encontré este que es como para para teclados para las partes del coche así donde sale el aire acondicionado y todo eso entonces pues bueno voy a intentar con esto y ya luego a lo mejor ya nos das la actualización a ver de si funcionó o no oye ponemos ahorita que estabas ahí vi que sacaste un hay días que la neta si si me hizo este hacer viscos y jole cabrón esa esa madre y también ahí les va lo que tenemos que ponerles de de y advertirles si lego es caro lego viejo es más caro o sea si 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 no lo compras horrible o sea si se te hace caro un lego espérate a ver un lego de hace dos años de hace tres años de hace cuatro en este caso lo que pasó con winnie pooh es que sólo dejaban comprarlo a los usuarios vía y pique ni siquiera es tanto pero ser bien pies no nada más te registras y aterrizas control meto tu mail y listo y además de cuando te vuelves consumidor así recurrente y digo te atrapa su sistema de vipi porque te dan unos puntos que tú puedes canjear por entradas a legoland que bueno aquí no para nosotros no es tan accesible o por cupones de descuento entonces ahí ves que dices ya me faltan 30 puntos para el cupón de mil pesos entonces te pides cualquier otra cosa de mil pesos lo peor es que termina uno comprando las cosas y no te dan los no te dan los puntos hasta que medio pasó la tarjeta y como que al día siguiente para que tú no apliques la de compro algo y pido por aparte el otro ya con sí no redimidos no pero y si hace un paro esos mil varos de sí si ese paro de hecho yo a winnie le bajé a winnie le bajé creo que 400 pesos que era el cupón que seguía el de que el de mil no me alcanzaba pero dije bueno tengo estos puntillos me los gasto y también luego te dan regalitos no ahorita por ejemplo estaban mandando este me tocó una temporada en la que estaban mandando dos entonces por ejemplo con winnie pum me gusta ahora ya la tengo dos veces pero este y amelia lo chido de lo chido de zanahoria y de todas estas cosas es que por ejemplo si pedimos ahorita que pasó diciembre era un set del que estaba de navidad no siempre están regalando por ejemplo a mí me tocó cuando hubo un lanzamiento de monkey kid que estaban regalando como el sobrecito solo trae minifigures y traía al monkey kid ahí con una motito entonces ese tipo de cosas también chidas porque si quieres tener la colección completa pues también por más pendeja que sea la bolsita o la cajita que estaban regalando está bien chido que existan productos que no puedes comprar con dinero o sea a través de un tercero que si le pongo un precio o algo así pero realmente o sea ese tipo de cosas las hacen todavía más coleccionables sobre todo porque son gratis no gratis y además para llegar al regalito por lo general son las compras arriba de dos mil por lo general de arriba de mil arriba de dos mil hay unos que si están manchadísimos y te pidan así unas cantidades estratosféricas pero bueno cuando vas a comprar el castillito de disney el jardín es ninja oa concept machín pues bueno ahí ya 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 te sale el regalito y pues bueno está está bien yo por ejemplo que casi siempre como les decía en navidades cuando hago la inversión en un set grande pues bueno ya es siempre navidad tienen algo o sea siempre tienen el arbolito la casita de jengibre el año pasado nos dieron creo que el de el de lewis carroll el como el cuento de navidad era era que estaban hermosísimo güey y está pues está padre está padre también hablando a la gente un poquito acerca de la experiencia de lego.com piense que en la mayoría de cosas que me interesan la mayoría de cosas no no necesariamente las puedes adquirir en algún retail tradicional por ejemplo digamos amazon no amazon es padrísimo porque por ejemplo cosas como ninjago siempre están ahí no o sea son como o star wars siempre está también en si en en amazon entonces hay veces que uno casi casi empieza a repartir que compras en lego.com y que cotas que otras cosas compras en mercadolibre o en o en este en amazon lo que lo que a mí me pasa es que ya me acostumbré a que lego.com sobre todo cuando son se trata de exclusivos llámese que el castillo llámese que el tren este de main street llámese que todo monkey kit que todo monkey kit por ejemplo es exclusivo del lego es decir tienes que ir aquí a la tienda de santa fe o tienes que ir a una lego store o a lego.com a lego.com es que al principio cuando pedía de lego.com no había tanto pedo cuando estaban como en aduana hijo la aduana no manches a veces semanas a mí winnie puke se quedó como dos semanas ahí en aduana cabrón ese pedo no we porque a mí me pasa que por ejemplo vienen de romeo bill que está ahí cerca de chicago es donde tienen ahí la fábrica y de repente al día siguiente ya está en toluca sí pero el pedo el pedo es que en toluca se queda una semana dos semanas entonces es gratis el envío y les va a llegar ni se asustan así no nos asustan así se paren dos semanas sólo entiendan que cuando piden de lego.com no es algo como el impulse buy de me llega mañana de mercado libre o amazon no o sea que no hacen los puntos que no son esos puntos y o si hay regalito extra bueno yo para lo que uso a veces el mercado libre o este o amazon es para cosas chiquitas o sea que dices bueno no voy a sumar tanto punto y a lo mejor no no alcanzó el monto para el envío gratis entonces si es algo de 100 200 pesos pues ya lo agarras de ahí como esta maravilla que encontré en la tienda de lego 200 pesos esa madre las tres wey sí 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 pero ahorita por ejemplo ya algunos no hay de hecho sólo encontré este ahorita en la tienda oficial de lego ojalá que resultan si hay en las temporadas tienen en cada temporada tiene como su propio set citos de ninjago con caja rara no o sea como que sí siempre tiene ahorita están también otras como los versus epic battles se llaman sí sí yo compré este porque no tengo ningún minifig de un serpentine o los serpentines de ninjago a mí también me fascinan maravilloso del desierto y entonces por ejemplo ahorita por ejemplo también no tengo a garmadón en minifig y vi que había una revista hay revistitas que traen minifigs y estoy bueno son revistitas de 100 o 200 pesos que traen unos minifigs o más cosas no no qué trascado eres fíjate que no tengo todo hidden side pero en el tema de ninjago está bien padre eso precisamente que dice juan m que es que cada una de las revistas traiga como el minifigio de aquí de 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 esas no inclusive esa esa nueva que está lo que está chido de las revistas es que van actuales a la temporada no a la que se está ahorita viviendo por ejemplo no sí y de hecho la que pedí no sé qué tan vieja sea pero es una que trae que viene más bien como el librito viene como el librito y viene como encapsulado a las dos figuras digo es creo que me parece que es lois contra garmadón y la pedí porque dije me falta un minifig de garmado compro un set o mejor una revistita de siempre es una revistita de siempre social es así es así o sea el garmi garmadón favorito es el pinche el que viene con pijama güey el que le contesta la llamada en la peli a loid de hasta chido y esas madres las vendían por ejemplo como en estas no que que es como el a la minifigure pero en el blind box de minifigure lo que está cabrón es que esa era parte importante de ir a la tienda ir a la tienda porque ibas a la caja y ahí agarrabas 23 blind box ahí más o menos ahí empezabas el el tacto estas son las que sí suben de precio bien cabrón dejen ustedes por 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 ejemplo esta serie no tanto no no es tan vieja la 19 19 la que primera la que trajo al monkey kid ahí porque muchas veces estas estas series traen este como un un preview de una un posible tema nuevo dentro de lego entonces ajá lo 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 que les platicaba es que por ejemplo las minifigures o estas series de blind box que tienen que ver más como con lanzamientos como la película de batman o la película de ninjago se convierten en cosas bien difíciles cabrón de encontrar güey o sea porque ahí es donde realmente empiezan a rarear no por ejemplo están los sets completos que traen como 8 minifigures y también de repente en esos sobres blind box te hallas como algo muy específico como a cuando garma donde está contestó una llamada y estaba en pijama o cosas así entonces ese tipo de cosas son súper encantadoras y fíjate que antes si se daba mucho yo me acuerdo cuando salió la serie 2 de disney justamente yo estaba en anaheim y en esa en esa disney store perdón esa lego store y había personas que ya estaban como cuatro personas en una mesa que tenían ahí y llegaban los de la tienda a ventarle los sobrecitos y estaban ahí diciendo a ver quién quiere una elsa quien quiere un chip quien quiere un de él y así saqué toda la serie de hecho me faltaron dos porque los patos los hugo paco y luís era ya muy difícil de sentir sí o sea ya era bien complicado a veces tenían el accesorio que traían era lo que permitía como que diferenciar entre uno y otro por ejemplo con vidillo bueno ahí está imposible porque es caja ahí ya te matan ya te matan esa manera de de encontrar de ahí sí pues como como sientes que viene adentro no había gente que hacía teorías de que no el código de barras que trae te dice cuál cuál de estas minifigures trae la neta es que hay que hay que tal vez para principiantes hablar de la importancia que tienen las minifigures en el tema de del encanto yo creo que en las minifigures es donde más detalle pueden poner este todos los diseñadores de lego porque pueden o sea hay hay diferentes cosas no hay de que tienen molde doble güey de que tienen dos tipos de plástico de que si el lado está impreso o sea dentro de los fans de lego es bien importante que tan detallada está una minifigure y se convierte casi casi como en un este pues un art toy no o sea si si llegan a convertirse como en algo muy de colección las minifiguras que pues tienen una importancia muy cabrona y que con el tiempo cosas como vidillo las han puesto en un status premium sí creo que vidillo lo que apuesta no es tanto por trae un chingo de piezas de hecho está me parece que por por lo que valen las cajas traen poquitas piezas pero lo que sí es caro es mucho detalle y mucho estilo creo que vidillo es eso sí bueno vidillo además pues es toda su plataforma este digital de juego ahí con con realidad aumentada ya lo habían intentado por ahí con este y desayas bajarlo de edad aumentada ahora viene todavía más más a este ambicioso porque viene la música licenciada y universal este group bueno tiene ahí gran gran parte de de la alianza con para lanzar esto que es este vidillo pero pero bueno si es de realmente el detalle la llama o sea cada uno de esos como protagonistas el detalle que tienen si está brutal y se me hace también encantador el tema de todos esos disquitos esas portaditas de disco los los beat beats que son este accesorios que que usas para para hacer tus vídeos musicales con la aplicación de realidad aumentada del teléfono todos esos disquitos la verdad que están están precios a mí me encanta el del gato volador está maravilloso oye tú que ya lo probaste qué onda yo apenas voy a abrir fíjate los vidillo tú fíjate que hablando del tema de vidillo a mí se me hace que tiene unos zapatos difíciles de llenar porque para mí hidden side es el mejor tema que ha existido y me da tristeza muy cabrón que haya desaparecido pero tú que ya probaste vidillo cómo lo ves cómo lo sientes está como que la apuesta es que se hace como tick tock para chavitos sabes que sea completamente seguro porque ellos tienen un filtro de personas viendo todo el contenido que se sube a esa como red social que tiene dentro del programa y bueno tiene además todo el tema de la música de moda licenciada o sea no es nada más música genérica sino que es música licenciada obviamente eso sólo puedes compartirlo en la app de vidillo porque si lo subes a no sé a twitter a facebook seguro te dan ahí el strike por estar usando la canción difícil no esté licenciada es difícil pero bueno ahí por eso universal y lego hicieron su propia aplicación donde la gente pudiera compartir todo lo que quisieran con toda la música que hay ahí que además me parece que va a ver como rotación de la música y funciona muy bien el tema de realidad aumentada o sea puedes este poner digamos a las a las minifigs en tamaño minifig o hacerlos a como a tamaño humano o a tamaño gigante como para que graves no sé afuera de tu casa y con los con los este personajes gigantes formas tu bandita lo que está padre es de que por ejemplo la cantidad de personalización que tienes para los personajes ya cuando los tienes en la aplicación digitales o sea no sólo es cambiarles un torso completo sino que es cambiarles la playera las pulseras los collares este el que si tienen un tatuaje o sea de verdad son muchas las capas que tú le puedes personalizar al a tu banda y digital y pues eso está padre para quien le gusta no porque tiene así como luego mario tiene esa parte también como que creativa no de que no sólo es pues arma y exhibe tu juguete sino que también pues tú empieza a crear porque también con mario era lo que lo que pasó no se fue te daban el set con piezas clave pero finalmente era dependía de ti armar lo que se te ocurriera no combinar las piezas ahí como como quisieras además de la sugerencia que te daban de uso no entonces pues está como ese lado creativo este es el lado te digo como tiktokero que ahorita llama tanto la atención a los chavitos y pues es como la tirada no con con vidillo y fíjate que yo yo noté que los los entusiastas de lego los más clavados están como medio molestos por el ratio de precio con el tema de las piezas del número de piezas pero al final del día lo que me doy cuenta con vidillo es que es más premium al sentido de de que la el body está más puesto hacia hacia como el todos los objetos que trae hacia los stickers hacia hacia los prints que trae las mismas los prints claro que que si la cabeza de la minifig trae la doble moldura dos colores que si trae chispitas y la chingada entonces me da gusto que existe ese producto sabes o sea entiendo el tema y la queja porque mucha gente cree que más piezas más es equivalen al valor 2 pesos este por pieza no más o menos este está muy disparado para esos 2 pesos por pieza claro porque cada uno de estos cuadritos te lo están dando en 400 pero si lo que está chido es que también para la gente que es muy muy fan de las minifigures probablemente este es como lo más premium que ha habido en ese sentido más allá de inclusive cuando está el blind box de estos de harry potter y de claro es como realmente no sólo la minifigura sino también una viñeta de su alrededor en este caso es como una madrecita y que lo guarda donde puedes acomodar los diferentes cuadritos o sea además sabes que está bien padre yo creo que todos esos niños que algún día vimos como las niñas compraban polipocket y decíamos a mira la traen ahí en su cajita con sus accesorios ahí todo pues bueno ya también ahí es como ya ya ahorita en este tema de que los juguetes muchos están volviendo así como unisex por así decirlo ya ahora que como no sé en tema de juguetes como que ahorita ya ya no quieren marcar esa línea ni definir rosa con azul no exacto tienes esta mezcla en la que pues es como que al niño que le gusta el rosa pues bueno tienes estos personajes que no están como que tan definidos no entonces eso también pues va como muy acorde con la manera en la que actualmente se están vendiendo comercializando todos los juguetes no si esto estos diferentes tipos de vidillo también están hay hay estas minifigures que te venden por aparte estas valen 99 las cajitas te la están dando como en 400 y tanto como 420 450 hay diferentes tipos y lo que hace uno como había mencionado juanem es que bajas la aplicación y desde la aplicación puedes tener como usos de realidad aumentada de que tú estás de que está este el niño ahí echando desmadre en la cama y esté bailando y la chingada y de repente pues con realidad aumentada si le añaden a que la party llama está ahí atrás también echando desmadre de él y pues todo esto se sube a una red social que luego como dijo juanem fuscura en la mano no es como es como vamos cuidando que pues si un niño va a ver este o va a tener acceso a este contenido pues que no vean ahí nada muy cabrón de hecho a lo que quieras subir o sea ellos está raro porque lo promocionan mucho como de que tú te pongas en los vídeos bailando con los personajes todo eso pero realmente lo que tú puedes subir a la a la red social no puede tener nada que te puede identificar o sea no no puede tener fotos o personas o cosas para que sea para que permanezca como seguro o sea tiene que ser el anonimato es como clave en esa seguridad de una de una red social que en la que cualquier niño pueda entrar y que sea 100% seguro lo que puede lo que puede ver ahí y bueno ya si te grabas con tus vídeos y eso bueno ya ves tú que haces con ellos no porque también tienes esa esa libertad no y y qué más este dots también yo ya me estoy allá estás en dots pinche no no mames juanem oye nada más para terminar lo de vidillo yo creo que fíjense que vidillo aunque es una idea bonita que me gusta me acordé porque vidillo tiene como que esas piecitas como lego dos también recuerdan un poquito que en este estuche que traen atrás tiene como un patrón no hay que identifica al personaje que al personaje a mí se me hace muy bonito todo el tema de armado está rapidísimo se más hermosas las figuras para exhibirlas pero se me hace que está medio cocinado el toda la implementación que tiene con la app siento que hidden side está todavía más trabajado y estaba como más bonito que tenía una mejor intención porque pues lo que hacía hidden side es que tú grababas tu sed y te le complementaba que si había un bosque atrás o que si estaba que si estaba el camión que se estaba avanzando en una carretera o sea era era como una aplicación como muy mágica siento que vidillo ya estaba tan trabajado que no lo echaron para atrás o sea siento que vidillo es algo que que es muy ambicioso pero que al final se topa pues con todos estos pedos de licencia de las caras de los niños es muy delicados todos esos temas entonces y es que está universal también yo creo que por eso ya no podían como o sea cuando trabajan con otras compañías tan de cerca por ejemplo también lo de mario pues fue algo en lo que trabajaron también muy de cerca con nintendo no entonces este sí sí hay otros retos ahí este a mí me si me gustó en general realmente la también la implementación pero como dices si prefería cazar fantasmas con hidden side si hidden side está hermoso y ahorita pues como ya está descontinuada pues dense dense prisa en si se quieren hacer de alguno de esos son muy baratos sobre todo porque cuando empiezan a descontinuar algo que como con la gente no tuvo tracción pues es precisamente ahí donde donde dicen sabes que vamos descontinuando esto y vamos dando chance a nuevos proyectos de que avancen pero pues una lástima porque fíjate que hablando de hidden side y después haremos probablemente un episodio hablando más a fondo este fue el tema que me trajo a lego como como en este rush ya en serio bueno entonces le debo mucho a hidden side por por haber captivado mi imaginación y haber sido este pretexto chingón para entrarle ya de repente a un montón de cosas lego porque si bien tú estabas como con los castillos y todo eso yo estaba con ideas hay con las licencias a mí sí como que las licencias fue bueno también que se mezcló con lo de disney a mí fue sólo que me que gran experiencia no que gran experiencia la de ir a la lego store ahí cuando se está acabando tu día en disneyland o tal vez no ibas a entrar ese día alguno de los parques y el poder estar en downtown disney con con esta tienda hace tal vez como tú dices te quita la depresión de irte del parque y más bien te llevas me llevo un pedacito efectivamente sí también sabes que los del espacio también a mí como que me empezaron a cautivar mucho compré el saturno lo anduve cazando el módulo lunar ahorita acaban de anunciar el transbordador que también esté el discovery que está también con el telescopio y y todos estos también digo ya como fan adulto si también les llama la atención como que todo lo lo técnico lo mecánico o sea de hecho vienen muchos brandeados con la línea de expert porque realmente ya hay cosas que ya para ensamblar o sea ya de necesitan cierto ya tienen un nivel de complejidad pues más más alto incluso que un jardines ninja o que un castillo dice ellos allá son como sets ya más para el fan adulto clavadón y de hecho en dentro hablando de sets pues hay un montón de categorías hay una en específico que es la 4 plus que es pues muy dirigida a precisamente niños que no están en edad o sea ni de duplo o sea duplo es si es como para muy 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 niñitos porque son piezas grandotas y cosas así es y 4 plus es como un entry level a cosas de marvel ninjago y demás y 4 plus casi siempre son como piezas grandes para que un niño estos puedan ser como sus primeros sus primeros lego que arma no entonces hay distinciones de todo inclusive no se dejen llevar tanto por la licencia porque el de plaza sésamo por más bonito y por más este colorido que se ve es un set para mayores de 18 años cabrón sí sí como el castillo de disney como jardines ni ya o sea son esos ya sets de complejidad porque la verdad la cantidad de piezas pequeñas que tiene o sea por ejemplo ustedes pueden ver estos dos sets que tienen más o menos dimensiones similares pero el jardines ni ya o tienen más de mil piezas que el casillo de disney por la cantidad de verdad la cantidad de detalle que tienen cada cuarto o sea hasta me da un poco de coraje porque yo digo cuando vi jardines ni ya o yo digo me hubiera gustado que al esos sets de disney les hubieran metido todavía más detalle a poco se te hace más es que depende del diseñador de hecho ustedes pueden ir al canal de lego y pueden ver como cada diseñador te dice a yo construí este sed y lo diseñé de esta manera y ahí puedes ver que hay diferentes tipos de enfermedad no así si hay raza si no y hay unos que están ya muy locos de la cantidad de detalle y a mí jardines ni ya o si me dejó completamente asombrado por la cantidad de cosas que tenía o sea de verdad la cantidad de tiempo que no se tardaba en un solo cuartito porque todos los mueblecitos todo la nevería y con sus con sus conitos sus sus este cucharitas este su su estantería o sea de verdad no 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 el nivel de detalle está así si por ejemplo castillo de disney y está como si fuera una media fachada está como rebanado el cuarto y ni y jardines ni ya o si son como como más 3d no o sea el cuartito completo que da espacio para meter un montón de de cositas no entonces pues bueno eso está ahí curiosón se le mete un chingo de detalle sobre todo también ahí al de plaza sésamo el los cuartos tienen tanto detalle tantos stickers que es una locura neta a mí a mí se me hizo muy similar como ahora que estaba viendo winnie pooh también también se me hace como algo que está súper bien detallado es que es completo no es completa la casita y más bien la puedes como abrir como está aquí para exhibirla pero si la cierras es la casita completa la casita 3d completa no es nada más una rebanada como el castillo de disney sino que si la casa completa y la cierras como si fuera es así para tenerla en exhibición o cerradita y también los minifigs que le metieron a estos está está maravilloso una vez que armes esa y este armamos otra otra grabación a ver si compartimos ese ese me urge tenerlo lástima que no esté en inventario ahorita voy a saber hace agotó ahorita no lo puedes comprar cabrón yo lo pedí día uno yo lo pedí día uno así en cuanto salió ejes y no me voy a arriesgar sabes con cuáles hago es aplicó esa de día uno con los sets de china cabrón los sets de china son que la plaza way que el nian y que todo ese pedo son son sets que se agotan en chinga porque yo creo que saben que están atendiendo sobre todo de manera internacional ponle que en china en las tiendas de lego si se vendan un putero pero yo creo que cada internacional pues el interés imagínate el tipo de usuario que es el que compra esas cosas no el que la placita y la chingada neta son sets hermosísimos hay de diferentes tipos de niveles ahorita les hemos estado hablando pues muy muy por todos lados sí ojalá y con con cada uno de los episodios vayamos como yendo no tal vez ahorita la emoción se nos desborda si fue eso por eso empezamos a hablar de todo claro todo pues también para despertar el interés de quienes nos ven nada más y quiero que en cada episodio de briggs tengamos como hasta cierto punto como un principal del cual hablemos del cual tengamos como este acceso alarmado y a detalle de las cosas fíjense que por ahí yo estuve estrenando los sets de la temporada 14 de ninjago que es de island y en de island hay unos sets increíbles que aquí les voy a les voy a enseñar un poquito estos sets que estuve armando we están neta hermosísimos y lo chido de ninjago es que no necesariamente tienes que irte a lego puntocom sino que también los puedes conseguir en en amazon o en cosas como en jugueterías y la chingada y las piezas están padrísimas porque por ejemplo todo este catamarán que tienes acá también tiene como diferentes etapas o sea lo puedes como abrir y también lo puedes como cerrar o sea puedes tener no más como las dos presentaciones de inclusive en la caricatura bueno en la en la animación lo usan como recurso para pasar por un lugar estrecho a el nivel de detalle que tiene este este set citó sobre todo porque ya no me enseñes porque ya mi catamarán mi tarjeta ya está topada pero tú culero tú también me enseñaste winnie puy yo no lo tengo fíjense el catamarán también el más grande que ya trae ahí a chif mamates que sin hacer spoilers gran personaje de la serie ahí le hice unas tomas muy bonitas a este set hablando de del catamarán más grande una de las cosas más padres es que tienes la opción de separarlo entonces como lo puedes separar tienes aquí como acceso a otra pieza y en display los puedes acomodar de que este barquito esté separado y la chingada entonces a mí me encanta cuando los sets tienen como ese tipo de oportunidades en los cuales puedes ponerlos en display de diferentes maneras no es y ahorita le hice unas tomas muy bonitas a esos sets está también está preciosa a mí me encanta por ejemplo cuando digo si de por sí lloyd me encanta lo maravilloso lo que más me encanta de cuando hacen este tipo de autos es las llantas me fascina el armar llantas o vehículos y que tenga suspensión se me hace como de las cosas más mágicas porque si uno ya no estuviera tan huevudo y si se pusiera a jugar con estas cosas la gente es que estaría súper divertido de hecho aunque no específicamente me pongo a jugar con ellos ganas no me faltan cabrón hay veces que estoy viendo y la motito de loide y que si lo hago para arriba y para acá dentro del proceso de armado también hay un cierto juego no y eso es como decir de las cosas que más gozo de este también una de las de las que armé que fue sin lugar a dudas después del catamarán mi favorito es la isla está la keeper's village que trae ahí los tótems y trae también otro increíble es mamá tus recomiendo muchísimo ninjago en esta temporadita que de hecho pues también de island son cuatro episodios es muy cortita y ya está anunciada y cantadísima si van que es como la continuación de esta temporada 14 no sé si ya le llaman temporada 15 pero si van están todas en netflix de hecho si van ya es más como de abajo como como de bajo el agua y ya de la atlántida que me recuerda mucho a uno de mis primeros sets que tuve en mi vida que es este de lego atlantis a que increíble y me recuerda mucho como a este tipo de sets porque a ese tema también los ninjas traen este como el tema de este de que están como con una este con un traje especial para respirar bajo el agua entonces siento siento que ninjago o sea pasaron de don jones and dragons en la temporada pasada la antepasada prime empire también era como un videojuego me encanta que ninjago se reinvente a cada a cada temporada y sin sin lugar a dudas lo más trabajado es la película y ahora que tenemos sets de ninjago legacy como el city gardens que ya están como abordando y viendo la peli como si fuera legacy se me hace muy chido o sea yo yo no por nada ninjago es como lo más importante para lego no dentro de sus series propias si cuando ves por ejemplo en sus parques tienen hasta tierra de ninjago y todo no sea realmente si la importancia que tiene si es muy muy grande y si la verdad es de que te conquista o sea en cuanto en cuanto tocas un primer ninjago y cuando ya conoces a los personajes y eso es de verdad bien difícil que que no quieras tener más y más y más así está está como hecho está muy bien hecha y la estrategia para para capturarte y que quieras absolutamente todo y de estos de temporada 14 a ver si si ahorita digo a ver me rifo nada más con uno cual cual me dirías pues yo te diría el la la pinche moto del hoy de esta moto del hoy está pero la isla también que de hecho pues ahorita seguramente están viendo unas tomas muy bonitas que hasta con fondos le hice de las cosas más chidas que tiene la isla es que es como la puedes poner en diferentes posiciones y la puedes hacer como amplia o la puedes hacer como más más este reducida en en temas de espacio esos sets que tienen como estas etapas donde los puedes convertir son de los que más me gustan we porque es como barracuda ya me lo estoy saboreando acá es como también como este set de marvel de iron man de que está en su en sus headquarters y cómo puedes hacer que se reduzca a un medio círculo o que se amplíe como los diferentes trajes en display que tiene iron man no ese tipo de cosas a mí me son de las que más encantadoras se me hacen y creo que sin lugar a dudas ninjago al ser una ip propia del ego es donde ellos más se deschongan si es donde pueden ya meterle absolutamente todo y te digo se nota en en jardines y o sea para que tengan una idea de nivel de detalle hay cosas que sólo tú sabes que están ahí cuando las armas o sea si tú lo tienes en display hay cosas que quedan completamente ocultas o sea por ejemplo ninjago city gardens tiene una tiene un sótano donde donde hay cosas que no ves de ninguna manera sólo desarmando todo lo ves y tú cuando lo pusiste ahí sabes que está ahí sabes que son guiños a momentos específicos de las temporadas a que conoces todos cuando ves la serie también obviamente vas identificando todo de identifica las réplicas de estos es algunos que nos enseñó ahorita están ahí en el cuarto de la fan entonces pero de verdad que sólo tú sabes cuando los pones ahí que existen y que como que casi casi sientes que el set te dice a ti oye mira tú 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 que me conoces tú que me ensamblaste sabes que este sticker queda completamente oculto pero tú sabes dónde está y sabe lo que significa y sabes que que está ahí para darle más vida a este a este juguete no entonces está maravilloso de detalles el simple hecho de que existan este tipo de cosas a mí me dan como un calorcito humano muy sí no es así como si volteas a ver tu sed y dices no mames está lleno de detalle aunque no lo puedo ver aquí como de cualquier ángulo pero tú sabes que hay un cuartito que está dedicado a estas cosas o sea digo en el tema de de ninjago algo que también me gusta es que es probablemente los temas más económicos que hay no que sea barato más bien me refiero a que no cuesta lo que cuesta un star wars a veces está no siempre es puta de pinche precios se dispara una navecita así que una chingaderita así una nave o ya 800 pesos no güey o sea y ellos saben no ellos de ahí tienes tu razor crees por otro que está perrísimo también ahí está el atst que trae a cara de uno que es allá y continuó ese lo tengo desarmado este todo el armado pero si estos también están maravillosos y disparan y está estaba está muy muy cañón todo el detalle que tienen o sea los cuartitos todo todo tal cual como como ven las los los modelos en las series o sea los que son de licencia así tal cual está ahí y si es maravilloso tenerlos la verdad tal vez en un futuro en algún otro episodio hablamos de las modificaciones que hay tal vez uno ahí con las piezas que sobran se las alcanzas a meter a un set hay hay como un toque muy personal que le puede o te las pones o te las pones de pulsera y las que te sobran aquí traigo varias de ninjago gardens de hecho hoy en la chamarra también puedes usar con la chamarra así este yo alcancé la la chamarra este y si le pones lego dos de hecho venía con con su sobrecito y y los lego dos está padre que compras como una pulsera que es una pulsera de plástico pero tú le puedes poner lo que quieras encima incluso hasta un minifig hasta un minifig obviamente pues es más fácil que se te caiga pero te vas a caer bueno si se te va súper caer periodo la chamarra yo cuando me la pongo si le pongo minifigs y bueno ahorita que ando en casa pues no me da miedo que se me caiga por ahí pero este y yo sí he salido así en en llamadas o así con mis minifigs aquí en la chamarra y todo orgulloso y regreso sin ninguna de las dos minifigs en tu chamarra para todo esto del ego dos bueno lo que lo que es usable este obviamente piezas chiquitas se fijan mejor pero este por ejemplo ya uno uno de cuatro por cuatro una tablita todavía te la aguanta bien y sin problemas mucha gente a decir no piches ridículos culeros no mames el goce que nos da el ego en en todas sus presentaciones no tanto y las pulseras estas de dos en vidillo en hidden side de ninjago en star wars ahí con con grogu con estas estatuillas que tiene ahí de mickey mouse es todo lo que todo lo que estemos armando tengan seguro que aquí en episodios de brics estaremos hablando cuando nos vuelva a acompañar juan en sí gracias gracias trataremos de abordar este pues es todo este tipo de temas ahorita nos fuimos como muy free form es como muy ajá muy pues tú sí como muy introducción muy excitados emocionados de porque pues para mí para juanem es extraño hablar con alguien que tenga el entusiasmo no sé yo y yo tengo a mis socios pero de repente a diferentes niveles pues o sea si puedo hablar con tierrita de star wars o con adro pero pues también no es como ellos me han de ver así como este pinche enfermazo velo ya tiene un emporio ahí de 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 lego no y por eso es que pues en en brics vamos a tratar de de pues juntarnos entre nerdos ahí a platicar de nuestros mames y de y de nuestros sets pónganos en los comentarios ahí si ustedes quisieran saber de algún tema en específico vamos a tratar de aunque los episodios van a estar espaciados pues de abordar diferentes temas tratar de también balancear un poco las novedades que hay no las cosas que están disponibles antes de irnos también me gustaría preguntarle a juanem hay así en el horizonte tú ahorita que dirías que es de las cosas que más te emocionan de sets que has visto pues me emocionaba winnie pooh este digo a mí siempre con disney me tienen me da miedo me da mucho miedo que yo digo no ya este es el último set grande que compre y me da miedo ahora imagínate que saque no sé content mansión smart world o algo así que vengan de ideas o algo así de hecho content mansión creo que había una propuesta por ahí en ideas que llegó bastante lejos no me sorprendería que porque también a disney le conviene un montón o sea lego es un muy buen aliado para sacar coleccionables de todas esas cosas como de disney parks o sea yo cuando cuando saqué cuando cuando compré castillo dije ya no voy a comprar algo tan grande al otro año anuncian este que estación de tren y yo digo bueno que estamos jugando y no me sorprendería que por ahí este hubiera la otra cosa este similar yo ahorita ando bien ando bien entusiasmado con el llago entonces la verdad es de que ahorita sí sí te estoy tratando de ponerme un freno porque también este pues no no hay no hay dinero que alcance entonces pues también no sé no se frustren o sea yo yo veo a ser que tiene absolutamente todo yo digo no tengo todo bueno pero tienes todo niña o no entonces este yo digo también no se frustren o sea yo creo que poco a poquito vaya viendo qué es lo que les gusta mucho y y guiándose por ahí yo por ejemplo ahorita con ninjago no sé veo la serie yo digo que increíble están los serpentines bueno me fijo a ver que que se tiene ser peintines o cual cual puede ser una manera vaya muy tarde no voy lega si si acaso alcanza lega si lega si entonces por eso ahorita digo bueno no tengo ser peintines bueno agarro este este éxito de 200 pesos sabes este como que puedes ir ahí como que siendo estratégico no con con lo que te gusta como como decíamos al principio no vas a poder conseguirlo todo o sea también eso no se puede hay que hay que ser como muy conscientes al empezar a coleccionar luego de eso pero si puedes este no se enfocarte en temas que te gustan este si les gusta hay días hay días ahorita me salieron estos cuadros que son mucho como para decorar tu casa ese se me hace como no no quiero como rebajar el tema de los cuadros pero se me hace como cada quien pone su línea donde lo que tú consideras que es como lo chido del ego y siento que un cuadro del ego no se me hace como tan padre porque se se la abstracción es simplemente pues una imagen como pixeleada lana claro y creo que donde el ego es 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 más importante es en la tridimensionalidad de sí del objeto pero pues cada quien o sea por eso sí para todos güey sí o finalmente ya cuando realmente ya traes lego hasta en la pulsera o sea yo creo que también si empiezas a decorar ya tu casa o tu estudio lo que sea con puro lego bueno hasta tener cuadros ahí pues está chido no entonces que me entusiasma dices es bien difícil porque todo o sea es que ya cuando empiezas cuando ya te empiezas a clavar o sea incluso un día como fui a la tienda una tiendita que tengo aquí local y me compré dos cajitas de piezas simplemente no porque también creo que llegue ese momento así que es importante llegue ese momento en el que también no sólo es armar sets o cosas que ya vienen como separadas así una escultura que ya compras hechas sino también lo que tú puedes aprender a hacer o sea me gusta mucho como los sets también estos sets grandes ya te van a enseñando ciertos sistemas de cómo funcionan o sea tú ya yo tú ya vas viendo por ejemplo los quesitos que son populares exactamente ya sabes qué piezas son muy importantes para construir cosas de ciertas formas o que tengo que se puedan mover o una clavija o exacto como cómo hacer cosas que se muevan cómo hacer este cómo cómo por ejemplo hacer un cuartito y cómo amarrarlo para que tenga estructura y no se te caiga o cómo hacer un puente y que no se te caiga y ya cuando empiezas como también a ver todo eso ya quieres incluso bricks normales o sea tener ahí una yo yo tengo una caja en forma de un de un brick este y la clásica esa que venden y ahí esa es la llené de puras piezas y random que a veces simplemente es el gusto de sacar piezas y empezar a ensamblar las por 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 terapia para el estrés no saber ver qué te inventas ahí un ratito no porque también es a esa esa creatividad creo que también es un ingrediente súper importante y pues ir aprendiendo no este ya ya después sirviendo entre entre gente más clavada qué tipo de piezas te conviene comprar para o también hay gente que te vende como como ya este modelos custom que tú consigues las piezas en una lego store o o te dicen bueno en tal en tal cubeta encuentras todas las piezas para hacer este molinito o esta miniatura y y tú lo haces no sea ya ya te empiezas a clavar este pues más no y y sobre todo ver que hace la gente porque ver también lo que el fans loquitos que ya hasta tienen su nombre no son los a false que son los adultos fans del ego este como si se necesitaran justificar para disfrutar del ego no tú google a afol en y te sale ahí realmente y esta comunidad tan fuerte que hay de adultos que están jugando con leo no y que están armando cosas maravillosas y de verdad ahí hay un montón de ahí es todo un universo que ya una vez que te metes es es no es muy apasionante la verdad o sea yo yo ahorita sí es de lo que me ha mantenido como que cuerdo en todo este chocala chocala porque todos en las mismas 15 no habla hablamos mucho de sets predefinidos creo que en la naturaleza del ego también era importante que tocáramos el tema de classic o sea de este de pues dejar la creatividad a flote con el tema del armado y de y fíjense que una de las partes más importantes de estar armando es es eso que comenta juan en de cómo empiezas a entender cómo afianzan que si van primero unas piezas una sobre otra y cómo hacen que cuando por ejemplo un niño tire ese objeto no se desarme todo por completo porque está afianzado en varios layers de que lo mantienen como todo 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 pegado no entonces en algún punto tocaremos el tema de de la creatividad y de lego classic yo también este por ejemplo aunque nosotros dos podemos platicar de estos temas sobre todo de licencia que yo creo que lo que más nos entusiasma que disney que plaza sésamo y la chingada también hay diferentes tipos de enfermos por ejemplo mi buen amigo jose escamilla el cabrón ya está mucho más clavado en lego city no y lego si ella debe tener su ciudad no claro un mundo o sea si entras a lego city casi casi entras exclusivamente a lego city y si acaso le pones encima de estos de lego creator ya más de que la librería el diner y todas estas cosas para armar tu ciudad o tal vez tienes los play con las calles y todo ese desmadre ahorita justo acaba de cambiar el sistema de plates de calles entonces es infinito el tema es un universo no no sé no 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 se agüiten si ustedes por ejemplo cuando entran entran con cualquier pinche cajita con una cajita de con un arcade de ninjago 200 pesitos 200 pesitos ahí para entrarle nomás eso sí están advertidos una vez que empiezas es una llave que se abre y sí horrible a ríos y cerrarla está muy cabrón oye juan en pues la neta que placer platicar contigo es como si nunca hubiéramos dejado de chambear juntos gracias y la neta es que espero que en futuros episodios pues nos puedas acompañar cuando tengas chance si luego está este complicado ahí este la chamba está bien este bien bien pesada siempre no o sea digo ya también es ese es el tema no del adulting siempre tener este un montón de cosas que hacer y buscar esos escapes no este que como ponerte a armar lego y así este no es complicado no se crean es luego por eso por lo que por lo que se nos hace difícil pero pues bueno si y ahorita había vacaciones por ejemplo bueno hubo este un ratito para para grabar todo esto pues ahí vamos viendo no vamos viendo poco a poquito y y pues también me encantado va a ser de estar este platicar un ratito aquí de de nerdeando aquí de lego que pusiste si se siente sabroso también oye juan emi tú que en tus redes sociales también compartes muchísimo de todo lo que tiene que ver con lego ahí te pones a la cara y la chingada si donde la raza puede hallarte donde pueden encontrarte no pues estoy en este juan em87 en todos lados de hecho cada que armo un set este por lo general siempre le hago su timelapse y me gusta o sea es lo bonito es lo bonito y me me tardo un montón porque de verdad me pasó como que registrando o sea si lo comparto en redes sociales pero también hago ese registro como para mí porque ese ese momento del armado es muy especial entonces me acuerdo que creo que creo que con el castillo nada más tomé fotos al final y dije está padre tener este archivo y ya desde en adelante y empecé cada que armó un lego me pongo el teléfono ahí en timelapse y me grabo así absolutamente todo y eso es lo que ahorita pues también lo subo hasta tengo ahí mi canal de youtube con tres views donde también estuvo estos timelapse donde donde te pueden hallar juanem tu dinos estoy ahí estoy como estoy como juanem es que mi canal de youtube ni siquiera sé bien cómo está o sea es mi canal de youtube personal ahorita vas a ver cómo va a caer un chingo de gente ahí tengo tres ahí tengo tres timelapses nada más tengo el de precisamente el de razorcrest tengo el de jardines ninjago y el de mickey mini este y también en instagram también subo ahí este los stories de de todo de de hecho voy a como fijar ahí de de varios modelos que armado y que porque me gusta como que te digo ir haciendo ese registro te digo también para mí de que ese armado es bien especial y todos esos detalles que notas en el en el armado no este pues eso por un lado y bueno pues mi chamba y este pues de de estoy en 3d juegos ahí haciendo todo contenido de de videojuegos este es es básicamente ahorita en lo que en donde me pueden encontrar es tu chamba de full time no mi chamba de full time maja full time estoy en 3d juegos ahí este sí todo el tiempo ahí dedicado a este a eso y bueno ya cuando cuando no estoy haciendo eso estoy no sé estoy armando legos o subiendo fotos a stories de cosas de lego por eso fuiste mi primer invitado porque yo sé gracias gracias yo sé que tú amas estos pinches plásticos de con la vida y no estoy ahorita bien traumado con esto no pues que goce tenerte aquí este juan m esperamos que nos acompañes pronto hay muchos sets en el futuro cercano que probablemente también tengan el interés de ambos también escriban los comentarios que les gustaría ver en esta sección si van entrando pues también recuerden que hay en redes sociales pueden preguntarnos si tienen alguna duda al respecto si tienen tal vez quieren preguntarnos algo de algún sede en específico en cualquier cosa que podamos ayudarlos pues cuenten con nosotros pero a ti hasta aquí llegamos con el primer episodio de bro de briggs cuídense mucho banda yo soy asher y por supuesto por al lado con nosotros y a 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